señores miren y esa comodidad con quien estoy a que está cómoda para tapar paquetes para que? para destapar paquetes hola como están bienvenidos a otro vídeo más yo soy rush por si no me conocen junto con su nombre yo soy la abuela de rush 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 el día de hoy vamos a destapar paquetes y yo sé que en el último mega unboxing yo les dije vamos a cambiar la temática y si la vamos a cambiar o sea yo creo que algunos clips que voy a ir insertando aquí más adelante pero como mi abuela estaba aquí yo le dije es el momento indicado vamos a destapar paquetes para ver su reacción de los paquetes que me mandan y bueno pues para probarlos y ver cositas porque dos opiniones son mejor que una y además ustedes la aman mucho que me va a aprovechar ahora para hacerme famosa para hacerme famosa que yo me estoy aprovechando y me quiero hacer famosa con ella y el otro día me dijo que vamos a grabar un vídeo para ayudarte en tu canal porque la gente mira mucho tus vídeos cuando yo aparezco y yo me quedé como o sea parece que es verdad o no es verdad mi fan esta mujer me da demasiada risa en serio que sí pero bueno paremos de hablar si vamos a destapar vamos a destapar yo quiero probar esta crema esta crema dice que es de therapy y es una crema para el envejecimiento apuesta para mí y es una crema antiedad una crema hidratante entonces yo tengo demasiada ansiedad de probarla porque por lo menos el envase se ve de muy muy buena calidad viene con esta espátula y yo quiero probar para el envejecimiento para que yo soy la que estoy vieja pero está joven como se siente se siente fresca mira mira ve una chulería para mí para volver me ponejo no pero en serio se ve como se ve se ve se ve se ve como como la piel luminosa me gusta igual le veo dice que es una crema como therapy de crema de terapia que es una fórmula milagrosa y que es para hidratar la cara obvio que yo siempre les he dicho a ustedes que uno siempre tiene que hidratarse la cara no importa si uno la tiene grasosa si es mixta si es seca hay crema para cada tipo de piel y yo estoy ansiosa por probar esta creo que tendré que regalarles a ella o tendré que quedarme con esta y pedirle una a ella no me gusta y se le olvida y después se me va y se le olvida y no le doy la crema no me da la crema tendré que darse y otra cosa que vamos a probar es esto yo estaba súper súper ansiosa por destaparlo esto es una más grande te regalo no un regalo no yo lo pedí porque yo lo quería probar esto te lo pide esto es y yo lo pedí porque yo lo vi en la estética en la estética que yo voy me han puesto esta máscara esta no es una mascarilla es una máscara y sirve para diferente tipo de cosas o sea cada luz sirve para algo diferente aquí están los beneficios es una luz led y yo les voy a decir la luz azul tiene 45 nm que no sé qué significa y dice es buena para usar cuando tienes enrojecimiento y también para pieles sensibles y pieles grasosas está la luz verde que dice que es para una complexión de piel mixta y es para darle brillo a la cara y la luz roja dice que penetra a la piel de 8 a 10 mm y que esta sirve para estimular para estimular las células y para estimular la piel ya ven por qué pedí esto y la luz verde sirve para la el rejuvenecimiento mire la piel de juvenecimiento entonces estaba súper ansiosa de probar esto o sea de destaparlo miren en una caja súper súper grande yo voy a tratar de conseguir un cupón de descuento para esto si lo consigo se lo dejo allí abajo si no lo consigo entonces esto es una mascarilla bueno no más quería es una máscara que te la pones aquí que todo se ve como muy científico trae un cargador trae esto supongo que esto es para ponerlo si esto para ponerlo aquí y trae esto no lo ponemos que es como una gelatina y trae un control aparte del control trae esto también y aquí está el librito de cómo usarlo y también trae una tarjeta y si va y me da un corrientazo ponte aquí para eso para probar los productos señores ahora los unboxing van a ser de esta manera porque realmente yo soy muy desesperada yo nunca puedo aguantarme realmente hacer un unboxing frente a la cámara en mi casa así que van a ser de esta manera acabándolo de destapar me llegó este paquete lo primero que tengo aquí son estas zapatillas y realmente yo no sé qué le pasó a este paquete porque yo pedí dos zapatos y ahora estaba chicano y me dice que el otro zapato fue grifón no sé qué quiera decir en esta tienda así que ya nunca más me lo van a enviar o me lo enviarán más adelante el primer paquete llegó y estos fueron los zapatos que pedí lo que no sé es si me sirven también pedí estas cosas esto fue un vestido esto yo lo pedí en mis gaires y vamos a ver porque tenía un poquito de miedo con estos y yo nunca confíe o sea no estoy segura que está ahí que yo soy en esta tienda pero el vestido es este el vestido vino manchado del área negra y vino todo manchado y esta falda que está muy linda y por último esta otra hoy recibió otro paquete de pixie es una caja así y ellos me enviaron un paquete este mismo mes bueno el mes pasado así que no esperaba que me mandaron más paquetes lo voy a destapar ahora y les voy a mostrar un swatch justo ahora estaba grabando algo y bueno detrás de cámara es obvio y me llegó esta caja a juzgar por el nombre absolute new york make-up me imagino y sé que es maquillaje entonces yo quiero saber porque esta caja tan girante o sea entonces no pesa absolutamente nada vamos a ver taran taran ok o sea yo quiero que ustedes vean todo el papi oh my gosh yo tengo que enseñarles esto miren el tamaño de la caja o sea miren mi mano miren la caja miren todo el papel que trajo y dentro de la caja miren lo que había oh my gosh yo no entiendo por qué siempre mandan esa cosa en cajotas así de ese tamaño tan grande pero bueno vamos a ver lo que hay aquí adentro hay unos labiales ah no no son eyeliner o sea yo quiero que sepan que esto parece labiales y hay de muchos colores hay negro o verde blanco rojo rosado azul azul oscuro amarillo y gris y señores los colores están demasiado lindo yo nunca me delineado de colores pero creo que esto va a ser que yo lo haga y principalmente ese azul este les dije que se anote se llama nev zoom está demasiado bello o me gusta más aquí que realmente en el empaque me encantaron y esto que está aquí ya yo lo usé me declaro culpable esto es una brochita para el contorno y la verdad esta brocha vale cincuenta y cuatro dólares es demasiada y le voy a llevar una brocha pero no está y entonces yo obviamente no sé si recomendarle esta brocha o recomendación porque realmente yo siento que es un precio muy elevado para una brocha pero miren tiene esta puntita si esto para contorno en crema o y tiene esa que tiene esa forma de esta manera como así como con una curvita y como para llegar a este tipo de lugares que la verdad me parece muy muy cool pero con chile yo considero que está caro cincuenta y cuatro dólares son tres mil una sola brocha tres mil pesos aquí vale la pena o no vale la pena no vale la pena aquí hay un iluminador de opra y este iluminador señores es el final o sea de verdad si yo tuviera que recomendarles un iluminador así como que sea mi favorito yo les recomiendo que prueben los iluminadores de opra esto que está aquí esto ya se está probando esto no me deja de tapar todo el tapelo porque este a mí porque o sea eso es lo que emociona a uno de tapar y mirar lo que pero es que aquí no hay nada suyo mire esto es un primer usted se habla con un primer no le voy a regalar una pero no a este esto es un primer ustedes están escuchando como lo de ella vea me iba a regalar este porque yo soy vieja ya para que me lo ponga y me ponga oiga esto tiene de más eso no es suyo déjenmelo a mí que yo lo consigo pero que yo he regalado uno de ti yo tengo allí ese es un negocio que no va que no va ella cree que yo la voy a engañar y realmente si yo la puedo engañar pero mire esto es ya déjeme hablar esto es un primer de YSL y yo no lo he probado estoy ansiosa por probarlo cuando lo vi porque tiene como toquecitos así como si fueran glitter pero yo sé que no va a ser glitter que van a brillar esto es lo que uno se pone antes de ponerse la base para que el maquillaje dure y la crema la dejó demasiado luminosa deberíamos de sellarle esa luminosidad porque está brillosa ¿de sellarme qué? el maquillaje ay yo creo que haré el pico si hay que sellarle pico déjame 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 esta vacía esta caja esta no está vacía ay señores yo quiero enseñarles ustedes están viendo la caja miren mi cara miren la caja y toda esta pestaña esto fue una pestaña que vino una sola pestaña que es en esa cajota la gente de Sephora se pasan ellos me mandaron bueno yo me mandaron yo pedí una sola pestaña déjame ver una foto miren que bella esto fue una pestaña que yo pedí de Huda Beauty todo el mundo habla maravillas de Huda Beauty y yo quiero probarla y la verdad me dolió en el corazón porque esto cuesta 20 y pico de dólares yo creo que yo pagué como 28 dólares con todo y el envío creo que fue por una sola pestaña y por eso yo había durado tanto para comprarla porque es que yo no me decidía a pagar porque para mí eso es mucho dinero por una pestaña pero me decidí la probé me encantaron y las super mega recomiendo de verdad son super super buenas y lo mejor del caso es que se pueden poner muchísimas veces esta es Noelle y es la número 14 yo traté de pedirla que se viera más natural y en fotos sentí que esta era aunque en persona no es que se ve tan natural así pero se ve bellísima la verdad me la puse y me la chulearon mucho como dicen los mexicanos no pues te aprendió que los mexicanos destape ese paquete yo voy a destapar otro porque usted tampoco me quiere dejar destapar paquete a mí no porque usted me dijo vamos a grabar el video para que usted destape paquete ah pues mire esta pese también entonces y de etapa ese también no pero espérese póngamelo un ojo y de etapa ese también ustedes se dan cuenta como es como es que la tratan esa pobre viejita como es que la tratan la pobre viejita ya en las últimas ese es el hallante que ella me da señores a mí ese es el hallante y esto mire eso le voy a explicar mire lo que eso es un cepillo limpiador y me encanta yo tenía unos chinos señores y estoy probando este este es de que marca es sony clear y este es el petit o sea que yo me imagino el otro que debe ser grande esto está súper chulo mire viene en este estuche que se sella ahí esto es para limpiar la cara miren esto vibra está un poquito sucio porque realmente yo lo entré ahí de nuevo ya yo lo usé pero esto vibra y se le puede subir la intensidad entonces esto tú te lo pasas por la cara pero espérese porque usted no le pone atención a los que estamos viendo primero a que yo voy para tapar para que esto entonces esto ustedes se lo pasan por la cara así 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 y le va limpiando la cara aquí tiene el cargador y la verdad que bueno que suave es si esto para que te hace como las impurezas de la cara pero me va a ayudar esto es esto se llama double dirt y esto me lo mandaron de regalo esto es para ponerse mascarilla como usted quiere probar la cosa ahí está y yo no sabía estas son de las mascarillas de que oh my god o sea mírenlo ahí oh my god oh my god esto es súper famoso en Instagram es bello y me mandaron labiales yo no sabía que yo tenía labiales miren me mandaron ese tono y me mandaron unos rojos me los mandaron repetidos varias veces habrá sorteo en esta vez hay un sorteo para no de estos labiales miren que bello solamente me mandaron estos dos tonos aunque me mandaron tres de cada uno así que están súper súper bien y también me enviaron un delineador estos fueron unos set de brochas enseñenle a ustedes a que yo les voy a enseñar estas ustedes saben que yo amo el estampado así como de mármol miren que bello parecen gaticos perritos perritos como gaticos los pelos de los gaticos y de los perritos así y que tiene esto que ver con la brocha ay que son suavecitas chulas chulas esto también fue un regalo y fue de pop beauty y me disculpan disculpen mi ignorancia pero yo no sabía de esta marca la verdad no miren pop beauty y me lo enviaron gracias gracias y esto está demasiado demasiado cool de verdad cuando yo lo vi yo me enamoré porque son como unos delineadores dicen lip liner pero yo los he estado usando como labiales miren vienen en esta presentación así y el color viene aquí debajo y me mandaron muchos colores nude ustedes saben que yo amo los nude vienen así y la verdad se sienten muy muy cremositos miren que bello la verdad es que yo he estado utilizándolos como labiales no como delineadores y me ha ido súper bien porque duran bastante yo lo he puesto a prueba de fuego y duran una noche completa aún tomando comiendo hablando y esto y todo el otro paquete todavía falta claro ella me interrumpe señores última vez que le invito a este canal díganme ustedes si quieren que yo siga invitándolas o si ustedes quieren que esta sea la última vez si me dicen que sea la última vez yo los entiendo porque habla mucho no le digan que no no le digan que no no le digan que no ustedes no me van a defraudar a mi ¿saben? como somos nosotros como somos nosotros amigo fan de todo ay mira esto es un tratamiento en spray para el cuidado del cabello o sea esto es un protector de calor pero al mismo tiempo también es tratamiento antes de secarte pasarte la plancha o todo te pones eso para que el cabello no se te maltrate y no se te queme y esto es una crema un serum que viene siendo como una mascarilla profunda para el cabello que es anti-freeze entonces yo les voy a regalar esto a ustedes en este video y obviamente tienen que estar suscritos a este canal a mi segundo canal de vlogs también que se lo voy a dejar allí debajo o por aquí arriba no sé si va a aparecer por ahí pero si no allá abajo espérese y tienen que dejarme un comentario dejándome su usuario de Instagram para contactarlo yo pensaba que a mi me gustaban los paquetes pero yo nunca había hecho un unboxing con mi abuela a ella le gustan los paquetes más que a mi ay me encanta de tapar el paquete me fascina este es un perfume de YSL y señores señores yo sé que es difícil uno recomendar un perfume porque ustedes no pueden olerlo simplemente verlo pero miren esto para mi es demasiado este a mi me encanta este perfume así vamos el letrero para acá ya te le encanta este me fascina para la noche de verdad es un olor como limpio pero como fresco pero huele bien como para la noche y este para el día yo no sé pero depende de qué tipo de olores le gusta a cada quien a mi la verdad me fascina y a mi me encantan los olores dulces y los olores como fresquecitos entonces ahora sí gracias formidad por haberse quedado hasta aquí denle un like a este video si amaron a esta invitada yo no porque es que ella no me dejaba hablar y quiere todos mis paquetes para ella pero los amo a todos lo quiero los adoro los adoro y espero que me den like porque me gusta trabajar y ver el resultado señores yo no le he mandado que diga nada de eso ella lo hace todo sola ella fluye frente a la cámara denle un like si quieren que le brano un canal a la abuela de Raj no olviden suscribirse participen en el sorteo gracias por mirar y nos vemos en el siguiente video espero mucho 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 suscríbanse adiós adiós su presión no debe tener nada se le siente vacío me gusta yo no voy a hacerlo así esto tiene un buen trabajo para hacerlo así me llamo pido un beso para que ella tenga un beso un beso fijo yo ahora mismo que si persona así no vaya a hacerlo tan rápido lo hicimos hoy nos vamos a tomar una bomba ahhh 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 ahhh